El nuevo primer ministro italiano acude este lunes al Parlamento para pedir la confianza de ambas cámaras a su Ejecutivo. Está previsto que Enrico Leta se dirija en primer lugar a la Cámara de Diputados. En su discurso, Leta deberá intentar convencer a formaciones que ya le han negado su apoyo, como el Movimiento Cinco Estrellas de Beppe Grillo, el Partido Izquierda Ecología Libertad o la Federalista Liga Norte. Leta, de 46 años y procedente del Partido Demócrata, tomó posesión de su cargo este domingo al igual que sus 21 ministros. Su equipo de gobierno está formado por hombres y mujeres de perfil técnico, así como por políticos del Partido Demócrata, del conservador Pueblo de la Libertad de Silvio Berlusconi y de Elección Cívica de Mario Monti. Entre los aspectos más destacados de su Ejecutivo se encuentra la presencia récord de mujeres, siete ministras.